Hola queridos amantes del fútbol, ¿ya han oído la noticia? Estamos hablando de las últimas noticias relacionadas con Kylian Mbappé. Esto es totalmente impactante, y por supuesto no podemos evitar discutirlo con ustedes. Nos toma un tiempo navegar a fondo en internet y encontrar respuestas a todas las preguntas, a saber, dos preguntas clave. ¿Mbappé está saliendo con una mujer transgénero? ¿Y es acaso cierta la historia con la maldición de que Pogba recompensó a Kylian? ¿Están listos? Entonces, ¡comencemos! En primer lugar, debemos detenernos en la historia de Mbappé y Inés Rao. Los periodistas han descubierto que Kylian está saliendo con una modelo transgénero. Efectivamente, un titular sensacionalista, pero seamos consumidores atentos e inteligentes de información. Si se toma un enfoque más profundo del asunto, se puede concluir que todo aquí es algo ambiguo. Hay sospechas sobre la naturaleza de las publicaciones. ¿Qué prueba está su posición? La fuente original. De esos puntos de venta que encontramos en internet, el enlace a la fuente original estaba lo más borroso posible. La mayoría de las veces los caminos nos llevaron a la siguiente publicación de Corriere de los Sport, donde el propio titular dice claramente, Según informes de la prisa extranjera, el delantero del Paris Saint Germain supuestamente está saliendo con la modelo Inés Rao. Muy vaga elección de palabras de la fuente original. ¿No es así? Con eso en mente comenzamos a buscar la forma exacta de que esta información escandalosa podría haber sido publicada antes. Y finalmente la encontramos. Esta es la edición en español de OK Diario. Si el artículo del Corriere de los Sport está fechado del 29 de agosto, entonces el post de OK Diario está fechado el 19 de agosto. ¿Qué se informa en el material de la periodista Sonia Torres? El resumen es el siguiente. Mbappé terminó su relación con la actriz y modelo Emma Smith, y luego las plataformas de redes sociales de algunos representantes de los medios franceses comenzaron a forzar una supuesta aventura con la transgénero Inés Rao. Según estas fotos, la primera y la segunda. Las fotos fueron tomadas por unos paparaxis, no identificados. Ya no se escribe absolutamente nada significativo salvo la biografía de Inés. Para recibir más detalles sobre el supuesto romance de Mbappé y Rao, tenemos que volver a Corriere del Sport. Señala que la pareja supuestamente ha estado saliendo durante varios meses, y la primera vez que fueron vistos juntos fue en el Festival de Cine de Cannes, que tuvo lugar en mayo. Al momento de escribir este guión, ni Gillian ni Inés se ha pronunciado sobre los rumores, ya que han hecho mucho ruido en todo el mundo. Bien, llegamos a conocer las fuentes originales. Ahora vale la pena presentarles a Inés Rao. ¿Quién es Inés Rao? La niña nació en 1990 en París en una familia de argelinos. Es conocida en todo el mundo porque se convirtió en la primera modelo transgénero en aparecer en la portada de Playboy, y esto sucedió en el año 2017. A los 16 años, Inés se sometió a una operación de reasignación de sexo, pero lo anunció públicamente recién a los 24 años. En 2018, publicó su libro autobiográfico, Mujer. Con estas palabras describió su transformación de hombre a mujer. Siento que mi alma por fin es libre, como si se abriera el candado que me mantuvo encerrado por tanto tiempo. Esta vez soy totalmente mujer. Este libro se convirtió en un verdadero éxito, e Inés se convirtió en una de las modelos más populares del mundo. En el momento del proceso de lanzamiento de este video, tenía 741.000 seguidores en Instagram. Entonces, habíamos conocido a Inés, de hecho, una persona agradable e interesante que a juzgar por sus publicaciones en la página de Instagram, es aficionada a los proyectos de caridad y ayuda a los niños desfavorecidos. Aunque sin comentarios oficiales de Kylian e Inés, nadie puede asegurar que sean pareja. Recientemente nos ha sorprendido francamente la velocidad con la que Mbappé se ve rodeado de noticias extrañas que nada tiene que ver con su actividad futbolística, como si alguien quisiera dañar su imagen lo más posible. Y luego llega la historia del escándalo de la familia Pogba, donde Kylian se convirtió inesperadamente en una de sus principales figuras. ¡Continuemos! ¿Qué es esto de Pogba Gate Pogba? Si por algún tipo de milagro aún has oído hablar de este gran escándalo, te damos una breve explicación. El hermano mayor de Pogba, Matías, comenzó a chantajear abiertamente a Paul, exigiendo 13 millones de euros. Juventus y Francia han estado compartiendo dinero durante mucho tiempo con Matías y amigos de la infancia, algunos de los cuales vivían con Paul en Manchester. Luego estaba la historia del robo de 200 mil euros de la tarjeta bancaria de Pogba, ocurrido en enero de este año. Paul sospechó de uno de sus compañeros y lo echó de su lujosa casa. Desde entonces, la relación entre Matías, amigos de la infancia por un lado, y Paul por el otro, se ha arruinado. Por lo tanto, los chicos sin pensarlo mucho tiempo decidieron recorrir a los intentos de chantaje. En marzo, Paul fue amenazado por dos hombres armados. Pogba fue llevado a su apartamento en París, donde le apuntaron con una ametralladora M16 y un rifle de asalto. Paul se negó a dar los 13 millones de euros que les exigían sus amigos de la infancia. La condición para salvar la vida fue la presencia constante de un hombre cerca del futbolista que lleva el nombre de Boubacar. En abril, Pogba le dio 100 mil euros, pero no fue suficiente. Recientemente, el hermano de Pogba publicó un video de TikTok en el que prometía hacer impactantes revelaciones sobre el propio Paul, su agente Rafael Lapimienta y Kylian Mbappé. Según Matías, el centrocampista de la Juventus le pidió a un médico brujo no identificado que lanzara un hechizo sobre Mbappé. El hermano de Pogba promete darle el nombre de la bruja y otras pruebas a Kylian muy pronto. Según RMS Sport, Matías tiene una llave USB en la que puede haber evidencia del video del ritual, realizado contra Kylian Mbappé. La Juventus asegura que Matías es miembro de un grupo delictivo organizado y sus declaraciones no sorprendieron ni al futbolista ni al club. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Una aventura con Inés Rau es en realidad la maldición de Paul Pogba en acción? No lo creemos, porque todavía no hay pruebas para confirmar, aunque tales chistes sobre Kylian e Inés son bastante populares. ¿Cómo sobrevive Mbappé a este escándalo? Según el equipo, Kylian está preocupado por tales conversaciones. Varios representantes de la selección francesa y un miembro del cuerpo técnico llamaron a Mbappé para discutir toda la situación. El equipo discutió el tema de una posible maldición incluso antes de que la información llegara a la prensa. Al mismo tiempo, el propio Pogba, que por entonces aún representaba al Manchester United, por algún motivo no contactó con el delantero del PSG para contarle su versión de los hechos. Mbappé está monitoreando la situación y puede tomar medidas si hay pruebas sólidas de que Pogba estaba tratando de maldecirlo. Algunos incluso afirman que Kylian está considerando retirarse de la selección. A primera vista, las historias de Inés, Rao y Pogba no tienen ninguna relación, pero no nos apresuraremos a sacar conclusiones. Tal vez estemos al comienzo de un alto a la escala de la guerra entre Paul y Kylian, y sabemos algo sobre su relación detrás de escena de un campo de fútbol. Lo que sí sabemos es que ambas estrellas tienen personajes difíciles, por lo que todo es posible. ¿Podría la historia de Inés ser parte de una guerra informativa contra Mbappé para arruinar su carrera de la estrella del PSG y Francia? ¿Quién sabe? Paul supuestamente ordenó la maldición, pero estamos esperando pruebas. ¡Qué lío! Todo lo que nos queda hacer aquí es seguir monitoreando el desarrollo posterior de los eventos dramáticos. Chicos, ¿qué opinan de ambas historias? Compartan sus pensamientos en los comentarios a continuación. El canal Otro Fútbol estuvo con ustedes, donde vemos el fútbol desde un ángulo diferente. ¡Cuídense y nos vemos pronto!